Fue muy bueno, muy bueno. Es un asunto para beneficiar a millones de trabajadores. Esa reforma es para corregir un agarabio, un daño causado en el periodo neoliberal. Para corregir eso es esta ley que aprobaron los diputados. No les gusta, ¿a quién no les gusta la ley? Pues a los que en ese entonces la aprobaron, aprobaron lo de Cedillo y aprobaron lo de Calderón. Y que no se dejen engañar porque hay una campaña en contra. Están diciendo que nosotros nos vamos a robar las pensiones. Están queriendo manipular. Les voy a explicar, a ver si tienes por ahí, cómo empezó lo de la pensión a los adultos mayores. Y eso, nada más en lo federal. Esto ya es una realidad para 12, 13 millones. De adultos mayores. Pues es lo mismo que queremos hacer con los pensionados. Y ahora lo que queremos es que sean mejores las pensiones de los trabajadores. Y que además también reciban este apoyo. Se junten las dos. Esto era antes de la reforma. Hicieron el periodo neoliberal. Nosotros, con una negociación que hicimos con el sector empresarial, logramos aumentar a 6 mil. Pero de todas maneras, no es suficiente. ¿Cómo se aumenta a 6 mil? Sí, porque los empresarios de manera voluntaria decidieron aumentar sus aportaciones para la pensión de sus trabajadores. Fue un buen gesto. ¿Qué hicimos? En esta reforma se estableció una fórmula en el cobro de las comisiones. Es decir, se redujo el cobro de las comisiones. Y esa fórmula, esa reducción, ha significado que del 20 a la fecha se tenga ya un ahorro de 40 mil millones de pesos. Y para el 2030 el ahorro, nada más por la reducción de las comisiones, va a llegar a 160 mil millones de pesos. Por eso es que calculamos que con esta reforma que hicimos, de 2 mil 700, va a aumentar a 6 mil. Sin embargo, ahora lo que queremos es que llegue al 100. ¿Y cómo se está proponiendo? Pues creando un fondo que va a manejar el Banco de México. ¿Y cómo se va a integrar ese fondo para compensar, para que estos 4 mil que faltan se le entreguen al trabajador? Resulta que las Afores tienen fondos que ya la gente no ha reclamado. El derecho a reclamar esos fondos no prescribe esos fondos. Se van al Fondo de Pensiones del Bienestar. Pero al tener este fondo, ya se tiene un recurso para compensar esto. Pero no solo es la única fuente de financiamiento de este fondo de compensación. También todo lo que se confisca por actos ilícitos. También la venta de terrenos de Fonatur. Cuando las empresas que va a manejar ya están operando, tanto la Marina como la Secretaría de la Defensa, sus utilidades van a ir a este fondo. Cuando se tengan utilidades, cuando se logre el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque este fondo es hacia adelante, para las nuevas generaciones. No quiero irme y que digan, ¿y por qué no resolvió esto? Ahora sí que va a depender del Poder Judicial. No hay ningún fundamento para declarar inconstitucional. Solo la fobia de algunos ministros de la Suprema Corte en contra de lo que nosotros representamos.